En los próximos comicios municipales en Nicaragua a realizarse en el mes de noviembre de este año, va a disminuir la participación de jóvenes que son la mayoría, ya que estos se están yendo del país en busca de nuevas oportunidades, dijo el analista político Francisco Delgadillo. Sí, efectivamente, porque fíjese que según las últimas estadísticas que yo he estado viendo, al lado de Costa Rica dice que han llegado 180.000 nicaragüenses y hacia los Estados Unidos dice que ya va por 120.000. Sin tomar en cuenta los que inmigran aquí no más cerca a Honduras, Guatemala, El Salvador y los que van a España, que es más largo, pero siempre hay gente que va y sobre todo gente joven, porque los adultos y más los adultos mayores no nos movemos del país. Entonces, efectivamente, en estas elecciones municipales que se avecina van a haber pocos candidatos jóvenes y poca votación de jóvenes en la urna. Obviamente, el voto efectivo va a disminuir, tiene que disminuir, son más de 350.000 jóvenes que han salido del país. Y vamos a ver entonces que vamos a tener que regresar un poco a la política tradicional con viejos políticos y con políticos que han participado en otros procesos electorales como candidatos a diputados, a presidentes y vicepresidentes. Vamos a tener un poco más de las anteriores campañas electorales. Delgadillo indicó que el voto joven va a marcar la diferencia. Totalmente, el voto joven marca la diferencia porque el país mayoritariamente tiene una población juvenil y al tener o arraigar, por decirlo así, de ese centro de votación o de flujo de votación más bien joven, vamos a tener menos votos y más viejos votando por las elecciones municipales. Noticias 12, Darlene Tellez.